A ver, a ver, a ver, todo casi listo, voy a poner esto pequeñito, pequeñito, pequeñito. Ah, pero no, voy a echar así, o sea, no, casi, ah, sí, 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 ok, lo que pasó por acá, yo no pienso que dije este, y 6, traverso, gracias por seguir, thank you for the follow, Dodis, gracias por seguir, thank you for the follow, y Emanuel, Emanuel, Madrid, Galán, gracias por seguir, thank you for the follow. Ah, y buenas personas que están aquí, ah, Aini, ah, Ulises, Héctor, Pepe, ah, ¿dónde estaba? ¿Este? Sí, la cosa es que lo empezaba así para jugarlo, si puedo jugarlo al mismo tiempo. Ah, buenas, ¿cómo estoy? Estoy intentando. Ah, hello, Oblisk, hello, everyone. Ah, buenas, buenas, ah, si puedo jugar el juego, podría ser bonito. Ah, ¿qué tengo por aquí que no necesito? No tanto. Hola a todos y bienvenidos, I'm live with Pokémon, Pokémon Uranium. Ah, quiero, quiero jugar, quiero jugando, pero no me deja. Hmm. Ah, déjame mirar si puedo. Bueno, no, no, no está funcionando. Pobrecito. Ah, ¿qué? Suspendido, ok, lo intentamos otra vez. Ah, ¿qué número para acá? ah bueno hubieras jugado dark racing todo mi equipo está en paquetes o no puedo a jugar un juego que que quieren a comentar y no sé qué dark racing es y no pienso que es mi género de juegos que me gusta jugar a sí mismo ah ok afronta que no existe en el sistema está bien si el juego está jugado pero la cosa de los textos puede ser optimal ah 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 Son todos los fan games, este es el único que está completo, o sea, todito completo, sin pantalla. La más grande cosa es, donde puedo poner lo que puedo mirar en chat. Ah, sí, es que uso dos de pantalla algunas veces, para mirar el chat y después mirar las personas que están por aquí, o mirar lo que pasa, y todo eso. Te escucho muy bajito. Ahí está. El micrófono está horrible. Hola, Ana Cardona. Ah, son de chiquitos files. Si no, la única manera que puedes agarrar esto es sobre... Sobre otros lados. No, está bien. Sí. Gracias por ver cómo ha estado el día de hoy. Ocupada todavía. Tengo que esperar dos semanas, y todo mi equipo está listo para la mudanza. Buenas noches. Bueno, la música está alto. ¿Alto? Sí, no, y después las nuevas estrellas y bits están... Oh, gracias. Oh, hi, Gilton. Ah, sí, no, está un poquito arriba. Ah, ok. Ah, muy, pues, que bueno. Ah, por aquí puedo hacerlo. Ahí está. Sí, bits y estrellas son diferentes. Por fin usé mi favorito emoji. Ah. Ah, no, no me dice quién, quién nosloge es. No. Ah. Ah. Regulares. Nunca he jugado a nosloge porque no me gusta. Ah, a mí mismo. Ah, qué bueno. Hola, chat de Facebook. Ah. 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 Ah, qué tal. Sí. No, no te quiero saber. Te amo. Ah, ah. Gracias por los puntos. Ah... Sí, no, ah, estaba experimentando con eso. Ah... Buenas, ah, bienvenido al mundo de Epic. Ah... I am Lord of the Lord, jaja. Ah, diabolizante. Ah, ah, eh, el abismo, sí, está algo. Ah, qué clase de creed es este? Ah, sí, no, es que a mí me gusta creed tanto, pero... Tienes que ponerlo atrás Zed es el long fan game de Pokémon que a mi me gustaba Yeah! Bumble! Eh, me gustaba él Pero esta es su nombre difícil de pronunciar, llámalo profesor Rope, si Yo no soy gama para el trabajo Pero si, esta bien De 10 años al trabajo, si Pienso que... Espera, espera, espera ¿Qué son para los controles? Z, ok Ah, qué bien Ah, eso está ¿Puedo configurar los controles? Ah, yo pienso que están en los controles Si Pecan pie Pecan pie Pecan pie Ah, la misma cosa que dicen todos los profesores en términos de Pokémon y cómo existen y la vida que ellos están juntos está todo aquí, normalmente Introducción ¿Dónde está el... Ah... Ok, eso... Eh... Hay... Hay... En Twitch hay en puntos para mirar Ah... Y solo para... Como... Como... Eh... 6, 9 estrellas... ¿Algo así yo pienso? Ah... Para... Para hacer eso, hm? Ah... Pero hay todos que no sabemos de Pokémon... Y es su trabajo para estudiarlo, todos los tipos... Y qué sé yo, pero vamos a la introducción, la mejor introducción... Ah... ¿De quién soy? Y... Ah... Hmm... Esto se mira bueno... Gracias a mí Ah... Puedo cambiar el avatar por el mismo Ajá Ah... Oh... Ok, puedo usar la tecla Ah... Ah... Qué bien... Hola... Coe... Coe2... Ah... Y el Discord... El Discord está en un lado por debajo... Ah... Aquí... Oh... Espera... Oh... Mi... Mi capa... Capa... No... Ahí está... Simple... Quiero usar mis once mil puntos... Está bien, yo pienso... ¿Estás lista? No... Jejeje... No creste... Yo... Me preocupo de... El directo... Cayéndose... Jejeje... Once mil puntos... Sí... Está ahí... Eh... Las cosas que dice... Lude points... Uh-huh... Ah... En Pokémon... Solo yo... Elijo quien tenga el mejor diseño... Eso es verdad... Está bien... Sí... Ah... 10 años anteriormente... Ah... Vine a... Bell... A la ciudad de Bell Beach... Eh... Más grande ciudad de Tener... Yay! Por lo menos... Esta tiene papá... Jeje... Se llama Kayden... Ah... Ah... Es un Rangador... Qué bien... Jeje... Yay! Son... No... Soy... Shonen... Porque... Son... Los dos parientes están vivos... Sí... Ah... Mamá... Científico... Y... Experto... En... 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 ¿Cómo se dice? En... Eh... Ingeniero... Nuclear... Nuclear... Physics... Algo así... Ah... Que tengo... Puntos en Twitch... Si no en los puntos están allí... Yo pienso... Ah... Que yo... Intente a poner todo ahí... O así me pasó... Pueden decirme... Ah... Si no... Los dos... Trabajaron... En todas... En todas las... Ah... ¿Cómo se llama? En todos los trabajos... Pero también intentaron... Estar en casa... Ah... Que bueno... Pero por lo menos... No murieron todavía... Ah... Ah... La región de Tanner era... Jeje... Era... En paz... Antes que la nación de... Ah... De... Ah... 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 Mi mamá compañera estaba encontrando... Buen... Ah... Buen... Ah... El primer avance estudia de energía... Para que cambie el mundo... Buenas noches... Y el futuro estaba bien... Ah... Ok... Podría ser que se me... Eh... Solera un normal día... En el... Planta nuclear... Mmm... Mmm... Nada... Va bien cuando dice... Un... Normal día... Aparte de... La... Lutina de expulsiones... Vienen a una especialista... Para mirar el sistema eléctrico... Oh no... Jeje... Hey... Jeje... De... Ah... So... Cameron está listo con los diagnósticos... Sí... Tengo todo... Que se mira... Que... Está... Trabajando... Perfectamente... Es el error que diseñaste... Sí... Hace el trabajo... Excelente... Ah... Si todo termina su trabajo... Ah... Si todo termina su trabajo... Si todo termina su trabajo... Y ya puede meter la noche... Ah... Ah... Hi Brandon Ramirez... Buenas noches Omar... Ah... Ah... La Fabi... Ah... Ah... Jefe tiene que mirar esto... Nooo... Ah... Ah... Es raro la temperatura... Dice que... Está más alto de lo normal... Si necesitamos... Ah... El... 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 El termómetro... O... El reactor... Está... Ah... Sonido... 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 Tanto... Tanto... Ah... Es que se estaba... Sobrecalentando... No... No puede ser el tromómetro... Porque lo chiquillo... O sea... No... Yikes... Pues tiene que ser... Algo... De reactor... De temperatura... Ok... Pues sí... Ah... Pobrecita... Y... Y... Soy... Sí... Ah... Podría ser esto... Más pequeño... Pero... 300 puntos para eso... Todo que sea el reactor... Ah... Ah... What happened to randomizer... Eh... Está bien... No cosa... Uh... Randomizers out... Yo tengo que irnos... Goddammit mom... Ah... Le dejó sola... No vamos a... Estallar... No... Ah... Con la ayuda... De cambio... Todos los científicos... Podían escaparse... Excepto... No... Luz Dios... Y... Nunca... He... De mirado ese día... No... Ya soy protagonista... Ok... La radiación, la explosión de la radiación hizo todo el área inhabitable por tantos años. Nadie podía encontrar el cuerpo. Ok, comenta papá. Ah, como papá sentía mal por la muerte de mamá, él cambió, dedicado a su tiempo y ya es jefe de los arrancadores. Qué bien. Ah, me negó. Ah, esa pequeña viña estaba... No, yes, no. Ah, tengo que poner eso más pequeño, ¿verdad? O sea, no sé dónde lo puse. Ah, lo hago próximo al directo. Ah, ya vivo con la tía. Ah, hola, mami-chan. 3,4,5 que veo en 1,9, 1,9,1. Ah, ¿tebo creas? No, es solo un fangame. Ah, pues tengo mala suerte en todos lados. Su tía está mal y soportando, uy, soportando el niño era mucho para ella. Ok, el profesor quería un asistente. Ah, y tengo un... Ah, no, sí se llama T. Qué bien. Ah, soy yo y... Y somos... ...estrenadores desde ahí. Ok. No es Pokémon Uranium, sí, es Pokémon Uranium. Ok, por fin. No es Pokémon Uranium. Soy Chisunori. Pero es primero el nombre, ¿so es el último nombre? Perdón. Ah... Viña, venga esta tarde. Alguna vez estoy a tiempo. ¿Hay algo aquí? Ah... No, 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 no. Espera, espera, espera. Ah... Ah... Ok. Alguna vez está. Después de... ...hora de... ...cinema, empieza el gameplay. Ah, pues quieren hacer el... ...la historia. El... ... todo punto de historia. Sí... Mmm, mmm Esperamos como unos minutos Unos diez minutos Niña pequeña es tu gran día, ¿verdad? No, pero sí, pero está bien Las cosas no me dijeron cuantos años tenía ¿Puede ser triste? Sí, más o menos No puedo sentir triste mirando a mi pequeña Crecer y saliendo a la casa Uy, sí quería Oh, sí, estos viejos huesos podrían hacer más para soportar a las dos Yo lo entiendo Totalmente Pero no lo sabemos que estás listo para eso Usted es un niño Teo Ah... Toda vez es... Ah... Siguiendote, ese Ah... Toda vez estaba escapable Pero... Yo... Ah... 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 Él es... Ah... Menor de usted, después de todo Y pienso que su... Ah... Ah... Papá Cameron no va a dejar Él a la aventura Ah... Si no estaba seguro Me lo sé Ah... Un... flashesera Ah... Cerca... Esa... Un... jugando con con y esto, perdón ay no ah ok hola felices ah ok y atrás de esto para celebrar tu gran día agarre un regalo eh... por fin puedo ser móvil ah está bien ah no importa pequeña solo estoy solo soy una vieja una emocional vieja ah si solo tu papá sabía que estás ahorita pues yo pienso que él nooo es que yo soy shonen y él puede hacer el el antagonista solo porque no podemos hacer una una estrella galáctica batalla ah estoy positiva que tu puedes encontrarlo durante tu aventura ajá o si o no sexy satanic bunny ah si diría que el chare más o menos es satánica que no es tan cristiana shonen o shora shonen shonen ya no tengo que dejarte ah tanto de tu aventura diga hola para profesor para mi puedes ah ah si me encanta es ah oh oh si doughn shonen si viene otra vez con tu primer pobre box me gusta verlo buena suerte oh ok estábben jugando genshin en mi segunda cuenta Perdón, la cosa es que yo estaba usando el ASWD y después me olvidé. Oh, necesito los arrow keys. ¿Por qué no ambos? No sé. El diseño era tan diferente que lo miré la primera vez. Oh, qué bonito. La cosa es que estoy jugándolo por la noche. Solo voy a ganar un Pokémon por la noche. Qué mal. Oh, pero otra vez. Depende. Me gusta Birby. Es un tipo ala y es bueno. Ok. Mi favorito Pokémon es Chopper. Está bonito. Ah, Pupup. Ah, qué del Pokémon que vive en este. Es just Magikarp. El famoso. Todas veces es nivel 1. Absolutamente. Y me gusta Kenshin. Por fin, tengo mi Reverse Herald. Ah, tecnología es increíble. Ya puedo a intercambiar Pokémon con mis amigos. De todo el mundo y el poder del internet. Y por... Volador. Sería. Ah. Perdón. Ah, sí, puedo. ¿A dónde voy? O sea. Puede ser Anima. Pero yo sé que alguien. Alguien tiene algo. No puede hacer... Hi. Ay, me olvidé de usted. Hola, es tu día de aventura. Y Teo va... Oh, de usted y Teo. Y va a recibir su primer Pokémon. Ah, otra vez por los puntos. Yay. Ah, qué dijo otra vez. Ah, Teo también... Imagina que usted está tan bien. Ay, recuerda ese día todos los años anteriormente. Sí. Ah, yo era un entrenador como usted una vez. Qué bien. Me retiré... Por si todavía recuerdo que era. Como... Recuerdo... Que era como... Un día... Un día... Ah, ¿qué? ¿Momet? Ah, ¿ah? ¿Haus? 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 Ah, no sé. Yay, Pornome. Ah, I just try to get Zong... Zong Lee. And I keep... And I got... Kip- Kip-Ping instead. Ah. I got to Zong Lee every single time. I got Zong Lee my first time. I'm so happy. Buenas noches. Buenas noches, Fenix. ¿Quién fuera... Roger Rabbit para... Uh, gracias, Fenix. Para las... Cuarentenas días, sí. Que tenga buena noche. Para contarle un chiste... De esta vez a Baifu con... Viva. Ah, siempre yo y Teo con Mochi. ¡Viva! 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 Ahora me doy cuenta... Que soy un bestie... No. Eso depende en acento también. I'm sad. It's like... Good luck and bad luck at the same time. Absolutely. Ah, Genshin did not give me a... Child or chili. No, me dio ese chile. Pero me dio Zong Lee. Mmm. Y no me dio un 20 tampoco. Ugh. Estaba... Estaba me. Ah, volviste... Volviste, pensé que habías ido para siempre. No me he ido. La cosa es que estoy mudando. What happened? Gnomes. Gnomes happen. Ah. Ah. You recordo... Uh... Un día de recuerdo. We just keep getting on even better. Yeah. Jajajaja. Ah. Si estás mirando para Teo. Él no está aquí. Ella se fue al laboratorio. En norte de la ciudad. Ah. Ah. Instead of... Gimbang. Sí, no. Agarré todas las waifus. Y no me gustó. Me. Trash. ¿Cuándo consigas a ese trapo lindo vale que me lo muestras? ¿Venti? Necesita más gente de ventis. Sí, es verdad. Ah. En mi último video de Genshin, encontré uno al lado. Y eso es todo. Saludos a los cracks de Facebook morado. No. Efe. Ah. Mnum. 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 ¿Qué pasó de Teo? Oh, no eran muy pacientes y quiere tener que ir rápidamente. Mnum. 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 A buena historia. Está teclada en la computadora. ¡Ah! ¡Esta es la verdad! ¡Oh, Dios mío! ¡Teo! ¡El más cool entrenador de todo el mundo! ¡Por Teo Canin! ¡11 años! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo! ¡Sí! ¿Tas que yo tomarlo? ¡Sí! El gran entrenador era el campeón de Kanto, Joto y Tandor ¡Nunca! ¡Ah! Perdió ninguna vez Su Pokémon era fuerte y poderoso Y eran tan poderosos que agarró una nueva evolución Llamada Super Mega Evolución Todos pensaban que Raccoon incluyó su mejor Amin Amin El entrenador nombre era Teo ¡Ah! ¡Es tan divertido! ¡Dios señorita! ¡Num num! ¿Escucho por las orejas de conejo o por las normales? Ah, ok, si la mala cosa es que la buena artista no le dije bien que quería las orejas de las orejas Ah, espera, ¿de tres Pokémon? ¿Dónde está ahí? Ah, no tenía nada Ah, que quería que no tenían las orejas en su mano, pero está bien Porque a mí me gusta este ring tanto y a mí me gusta el otro que va a ser pronto Ah, no tan pronto, pero pronto o sea en otro lado ¿Cómo se emocionó cuando le digo que tú? ¡Es so cute! Uy, porque me recordaba a mí Yo dije, oh, eso es tan bonito Ah Ambas Ah, perdón Pero sí podemos usar ambas Alguien tiene que tener algo, ¿verdad? Ajá, mi dolor de papá Oh, espera, 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 ¿hay otro? ¿hay otra cosa en la cosa? Ah, ¿er en la tele? ¿er en la compu? ¿no? Ok Ah, a mí me gusta mirar antes de eso Eso es porque, ah, mi amigo Ah, sí, dame ahí Yes Sabía Ah, eso es porque mi amigo no le gusta cuando estaba jugando Final Fantasy, ah, MMO No, no voy a saber tu dirección Oh, espera, vine de aquí, soy todavía de aquí abajo Que yo estaba haciendo todas las cosas en la ciudad, en Final Fantasy Y él dice que quiere jugar conmigo, pero la cosa es que nunca Que nunca Fui de, fui del lugar, o sea, todavía estoy en el lugar Y estoy intentando no ir al lugar, o salir del lugar Oh, también, oh, sí No tengo Pokémon ¿Es Spingmish? Perdón Ten cuidado que no descubran algo inesperado en la PC Ya miré Guru, ya miré NTR, no me gustan Había explorado en internet para mis gustos, pero ya sé que son mis gustos I still haven't forgotten the trail, man Expand Grishu Sí, no Ya sé que me gustan Oh, hey, espérate Hi Oh, eh, no tú Oh, ok Perdón Pensaba que algo decían en medio de eso Ah, que piensan que estás yendo Estás yendo al laboratorio antes que yo Para agarrar un mejor Pokémon No, a mí me gusta por diseño Ah Pero no Eso sí da asco Yo tengo Yo sé que me gusta Pero qué enferma que me recomiendes Yo recomiendo No, de momento No tengo código Ah Pues eso no está pasando Porque yo voy a ganar lo primero Está bien Es Es tan Oh, es tan adorable Él hizo su primer fanfiction Y yo soy Yo soy tan emocionada por eso Ah 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 Obviamente No le recuerdo mi nombre Aguabeo Uuuu Ah 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 Oh no Es Es Theo Theo Ah Ah A Vime Theo Ah Ahí estás Al tiempo Ahí es Un Día especial Para los dos Y Otro primer día De trabajar Como un Asistente En Vamos A Laboratorio Estudiando de Pokémon ¿Has visto con animales Antropo Antropo Ok, uno de mis Amigos es Furry Y eso también Era también, algo Antro y Futa No, no era tan Sí, la cosa es Diferente cuando ya estás Cuando haces Un amigo artístico de eso ¿Vendrá agua de Wu? No Si yo quería vender Podría ser ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si quería vender algo Podría ser como una receta de comida No sé Just came back and heard Furry Sí, soy amigo Con un pequeño artístico de Furry Cuando alguien dice En español ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Feet Picks No sé ¿Cómo se llama? Eso es un diferente Rema Ok Están bien Pero Tres Tomate eso sí me gusta eso sí me agradece un tanto las bolitas que ponen en la tienda y después se hacen como colores y es jabón a mí se gusta pero a mí me siento bien para relajar tengo tres Pokémon aquí para hacer en tu ciudad no sé, podría biscuit attacking your avatar oh no, biscuits 3 mousepad eso no ayudan o sea, eso no ayudan tanto la cosa es porque poní mi ratón en mi mi propio ascensor para saber y no se siente tan bien pretty mousepad pretty cute pero no así 3D ¿te pones nombre a tu Pokémon? sí, todas las veces pero antes que puedas agarrarnos tienes que tomar un examen ooooh examen? no estudió pero no examen tampoco sabía que no andaba qué Pokémon poderoso no, no, no tienes que preocuparte no es un examen que necesitas estudiar pretty booty mousepad nooo pretty son mi favorito pero no así oh no así no es el tipo de examen que necesitas hacer es solo para determinar qué tipo de entrenador vas a hacer y el diferente Pokémon está su grabable para tus técnicos en la batalla y puede hacer tu alguien dijo un bogey jajaja a entrenador primero es solo importante que pueden estar compatibles jajaja si es tan impaciente ok ah, obvio ah, si quieren saber más que está en el examen antes que ah, pensamos pueden hablar a alguien ah, hmm no sé ah, si lo todo tomo así, listo o si puedo hablar ah, ahí que está por aquí a este lado somos ah, booty game loot posters si, eso está bien ah, porque yo si quiero encontrar a alguien que puede hacer loots pero loot posters, just loots si si no, IRL ah, antes, anteriormente vendía por ayudar a mi familia antes de covid ah, si vendía loots ah, así mismo IRL no eran tan buenos pero ah, comida necesitaban comida para vivir ah, ok examen listo excelente cuando encuentras un nuevo tipo de pokemon que es tu primer reacción ah, qué bien que está jajaja que está en todo el código ah, ya sé que se va a hacer en 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 como se dice el juego no me gusta el juego no me gusta el juego tanto a mí me gusta ah, este Onlyfans no esto era antes de Onlyfans loots loots no pero pero me gustaría vender loots 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 ah, un uno de estos dos absolutamente ah, la cosa es que yo observo antes de tirarlo ay es tan mal porque sí me gusta el agua pero también sí me gusta el el gracias son tan bonitos ah, what about ASMR albums? I want to do ASMR so badly but I can't because it's so... it's busy right here and I actually wanted to do a lot of ASMR recordings in the new house but I can't do it until the next two weeks ah, so yeah so de la ASMR la cosa así quería recordarnos pero ah jajaja no no podría ah antes de tener la nueva nueva casa, un nuevo hogar son sardines for sir yeah ahhh 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 Muy, muy técnico, sí. Ah, ya se sigue a salvar cada vez que tomas agua y comas papitas. Siempre te escuchamos. Ah, pero papitas eran bueno. Ah, could win in an all-out battle. Amphoros, buddy. Es posible. Fallar el examen, no, esta es tu última. Ah, question. ¿Cuál es tu modificación? Nunca agarro amigos en los juegos, pero si dice amigos como en Pokémon, está bien. Ah, Pretty Suit. Yes. Ah, a mí me gustaba en Discord y también, no sé, en un postre. Ah, que me gustaba el Pretty Drawing que hizo la señorita Wildcard que ordené con ella otra vez. A mí me gustaba tanto. Era, era mi favorito. Pretty Prevails, uh, Gun Guard. I call it Axe. Uh, si nadie sabe, en el Discord hay un canal que pueden solo mirar las, uh, la arte que yo comisioné a gente. Y nunca, nunca lo usé todavía en vídeo o tan miedo o nada de eso. Pero quiero usarlos, o sea. Ah, pero nunca lo hice. Ah, amigos o región. Ah, amigo. Nunca tengo amigos o intento. Big Sad. Ah, mi explicación. Quiero ser el, ah, el campeón. Y no hay que. Que, de Numba. Ok, bien. Si tiene el espíritu, pues eso es todo. De, de entrenador, examen. Yay. ¿Quién tengo del Pokémon? Pero te tengo, te, pero te pego la flujera. No. ¿Por qué? Porque yo necesito usar mi micrófono. Y la cosa es que toda, que por acá es tan, o sea, tan, ridoso durante el día y la tarde. Ok, están listas las analíticas. Ah, me olvidé. ¿Cuál era la, la bonita? Oh no. Uh, eso también. Uh, siento como un entrenador que es capaz de por diferentes extravigencias. Nunca estoy competitiva. Perdón. Ah... ¿Prefieres...? Adaptar para... ... sobregirar... ... las cosas en... ... tu mano y tu... ... filosofía... ... es... Oh... ... sí... Voy a ver con todo lo que está ahí... ... ¡Elige a Charmander! ¡Nah! ...Noooombre! Noooombre! Nooo! Hola, hermana, ¿sí como usted? ¡Ey! ¡Nexus! Yay! Pero ya sé que más me gusta el... ... ¿Cómo se llama? El gatito ¡Ah, son juntos! ¡Sí! ¡Drufax! 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 ¡No! ¡Ya! ... ¡Claro! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡Que tiene animación! ¡Oh, que bonito! Anteriormente no tenia el... Ay, no decían There we go Ah, que impaciente Teo! Shush! No, Pachilli va a ser para otro Absolutamente, Pachilli va a ser para otro Queda que despedar Queda que quede Hm, guerrar su primero todavía ¿Cómo agarra el mío? Ah, espera, está listo como un animal Haciendo tus resultados, ya se que va a agarrar algo El rojo, porque el rojo es el Teo Teo sabe que quiere de la vida Impaciente e impulsivo de todas tus cosas que quieres Y también algo más en usted Ah, que puede tener un potencial para transformarte? No sabemos, todavía esta es joven. ¿Ladio para un entrenador? ¿Para usted? Yup, you know. Get a Raptorch. Absolutamente. Ah, ni, ni sabía. Ah, ha. Si, mi primer Pokémon. Ah, no. Una pelea, ok. Por favor, no, es nada. Lo hizo todavía. Él lo hizo sin que el otro día no. Perdón, profe. Es como si hay un Charmander hubiera conmido con un canguro a un gatón. Si, eso es verdad. Ah, que todavía tengo un Water Gun en España. ¡Qué bien! ¡Yay! Y Static también. Absolutamente bien. Ah, es muy bien un canguro y un amarillo. Ah, ok. A mí me gustó eso. Si, no, Pachilli va a ser para otro... Otro Pokémon. No, dame ese dinero. Pero, ¿cómo? Tengo que ser el monitorador de todo. Oh, no. Solo me acuerdo que el niño lloró y me tomó dinero. Por favor, no ayuda, yo. Tiene que mamilarlo. Tien a... Cuéntenos Pokémon para ustedes. ¡Yay! Ah... ¿Querías? Quisiera ser... un... 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 que no podía... tío... No... un... es... muy... mucho... pero... fue muy rápido... ¿no? Sí... era muy rápido ¿cuál fue el nombre? Fui por mi coca También, just like Timmy Timmy De las básicas Como tenía agua y tu tenía Juego Era así mismo Inevitable por las Tipos de la Don't cry, you haven't lost your money Now give it to me Oh no How much for feet fix Set a price I have no clue Nunca sabe quien Toda quiere empata en el momento No Oh no Timmy, just hush Oh dear I'm going to go to the house Oh, pobrecito I'm going to go to the house I'm going to go to the house Uh, sí Uh, eso es Nuzlocke Y también, como se llama Lutterni Uh, que nunca era competitiva Pero me gusta mirar videos De gente que dice la historia De este Pokémon En el estado de De, 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 de Ya que en el chat No está Eh, el Maru Ah, el Man Pulido Casi con Migo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? I have a turn look in the kiss Yes Uh Si no, es joven y Es lo que expectaba en el mundo de Ferman Eso fue uno Pero, pero, ¿qué pasó? ¿Paso de orgullo? ¿O de qué? No sé qué pasó lucharon No Uh Ah Ok, es el tutorial de cómo agarrar a Pokémon Ah Ah Perdón Inserial Parending Awww Awww Yujujudai Awww 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 ¿Dónde voy? Por aquí abajo Oh, no, no, no Primero tenía que ir a la casa para enseñarle Enseñarle Hayah Te enseñé Awww Awww Viniste para decir adiós Qué dulce como es tu Pokémon Eso que se llama Y Lectures es tan bonito Venga otra vez si necesitas a A descansar Solo quería Que tu tía no mirara Qué bien Oh Oh No Es suficiente Ah No No Es suficiente Ah No 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 Oh What did you do to my guy He... He went was above PeterF dilated He tells you what happened No! I didn't hurt him, no! It was his first擊bo porquemons She's like that Yes So... Heaped... Algo de un deseo largo y tu hiciste una batalla y ganaste, eso explica Ah si, que tiene que saber, las reglas y los términos y parte de perdiendo es también aprendiendo Ah si, eso puede ser un nuevo, ah, como se dice, un nuevo motro, o armado, o algo así I am a feet connoisseur, I will be the judge, oh my goodness Derechos son feos, aww No, que paso, que dijo, que, que dijo, porque no miré en chat I must check the pics to make sure they are real Oh my gosh Ah What was it, ah, what was it Perdiendo también es aprendiendo Yeah Ah, que tenía su corazón metido en este día, haciendo perfecto, pero perdiendo tan rápido, sentía como un shock Ah, todavía llorando no va a resolver todo, hay algo que tiene que aprender Awww Awww Yee oh, venganle baja ahorita Awww Jejejejeje Ya no necesitas llorar Cada tiempo que pierdes en una batalla, solo es haciendo parte de un entrenador Jeje, no es justo Y le agarró al mejor, jeje, stardust No, yo quería el gatito también Ay, yo nunca pudo ganar Si tú agarras más Pokémon y balancear tu equipo y también agarrar todos los términos y técnicos, también puedes ganar si tienes una de ese... ¿Cómo se dice? Dice Vintage, me olvidé de esa palabra. También está frío por acá. ¿Qué nombre le pusiste a tu Pokémon? Yo pienso que le puse si puede ganar sin una desvantaja y no hay tiempo para rendirse antes que tú empezabas. ¿Qué te pensabas? ¿Mi Pokémon? Era como Tuxim. Perdón, enseñé mi Pokémon a después de esto. No, 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 no. Awww. Que veo que papá no va a estar allí todas las veces agarrando tu mano. So, intenta ser fuerte. Por favor, está paciente con mi hijo. Sí, ya entiendo He needs to be protected Él hizo fanfiction Va a ser como Como un adopted headpad Sí, absolutamente Ay, también me olvidé Mi, Teo, tengo algo para ustedes dos ¿Qué es? Como un regalo Sí, exacto Mira, tu papá Que me dio esto y Me dijo que te lo da Cuando ustedes están listos Para empezar tu aventura Esto puede ser útil ¿Qué es esto? Oh, música Oh, como un radio Importante Como un teléfono Oh, para Para hacer los entrenadores Otra vez, sí, sí Que tiene Que te llevaste como 30 minutos En solo leer las conversaciones Perdón Es que encharé pe... Pequeño Por ejemplo, podía hacer Frantix de My Little Pony Sí, oh Sí, eso es verdad Sí, eso es verdad Esos pokémones Es más genial que mí También puede ser eso Es tan dramático Es solo pequeño Es como Benji Pero más activo Ajá Voy a ir al profesor Al mismo tiempo Está bien Sí Y después voy a encontrar Mi mamá Ajá, absolutamente O algo de ella X Sí Este pokémon Sí Tuxen Ah, lo puse eso Ah Ah Ataca abajo Pero más Velocidad Qué bien Está bien Ah, espera, espera, espera Guardar, guardar Tuxen Yeay Qué bien Sí, no, perdón Porque el juego Estaba todavía Haciendo todo Absolutamente ¿Puedo Puedo salir De la tutor De la tutor De esto? Ah Ah No Ok Ok Ajá El mismo tutorial En cómo agarrar un pokémon Absolutamente Voy a agarrar Un poquito de té Debe miel Y todo eso Absolutamente Es canela y miel Ah Que me gusta Ay Ok No, sí Podría ser fanfiction Si es uno de como romance Pueden mirar ese tipo de romance Que va a ser como una movie En como unos 3 o 4 años No sé por qué Pero eso pasa Ay, por fin miraré el Pokedex Ah Por lo menos ellos no hicieron Como una animación tan larga Como los otros No sé de eso No sé de eso Pero si, la cosa de ASMR que a mí me gusta más es intentar hacer mimos propios sonidos Ah, Fona y Pokémon New Union, yes. Fona Antonio y Pokémon New Union, mmm, mmm, con té y agua. Qué bien, tutorial listo. Niña no me importa, si eres más fuerte todavía voy a ser el mejor entrenador de todo el mundo. Voy a encontrar todas las Pokémon y voy a ganar cada batalla, solo tienes que mirar. Si, no, voy a mirar más luego. En muchos de los de juegos están... Los short RPG moron, beat'em up y demás jugular. Ya sé jugar el juego de puta, si. Ah, pues no me gusta Shooters, o First Person. O la primera persona o la tercera persona porque... No sé, no se mira como mi tipo de... Ah... De... De cosas. De... De algo, pero si, ya va. Ah... ¿Qué mal? Ah... No lo quiero al momento. No, no ahorita. Ah... ¿Se va? Oh, sobrevivimos No lo quiero, quiero verlo aquí primero ¿Hay algo más por la noche? Quiero saber Ok Ah Si es posible ¡Gracias! ¡Oh! ¡Babby! ¡Oh, este Pokémon! ¡Oh, es tan bonito! ¡Sí, es tan bonito! The devs, this one is also a miral de OSD ¡Sí, hicieron todo de OSD! ¡Oh, es tan bonito! ¡Oh, es tan bonito! ¡Y aah! ¡Vamos a ver! ¿Qué es eso? Ok ¡Aah! ¡Sí, qué bien! ¡Ese mira tan bonito! ¡Ah, me gusta! ¡Ay, porjo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Es normal? ¿Es normal? Ah, pensaba que era oscuro. Pensaba que era el Dark Day. Se defiende... ¿Por qué no puede ser Hada también? Porque dice Dazzle. Sorprendiendo a sus oponentes, unimbrando su plumaje también. Son salidos por elaborar... por sus elaboradas danzas. Es como oricorio, pero estos son de la misma de YouTube. Oh, man, I remember this. Ah, sí. Bee... No, no, no. Beebs... Beebs! Absolutamente. Uh, let's see. Uh... ¿Qué tiene Beebs? ¿Tiene Flash? No. Uh... Analidic. Hace poder cuando el Pokémon mueve... Oh, toma el poder. Si el Pokémon mueve rápido. Defensa abajo, pero... Especial Defensa arriba. Oh, no! 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 Uh... Es curioso. Y una naturaleza. Oh, yikes! Pero está bien. No soy competitiva, pero mas me gusta tener la defensa... Y la defensa especial... Ah... Normal. Ah, no me gusta tanto la detencia, pero yay, se está bien. ¡Chopang! ¡Eh, je, tan bonito! ¡Eso es muy bonito! ¡Ah! ¿Do I have to kill it? ¡Aww! Ok, ok, ok. ¡Ah! ¡Te agarro más nuevo! ¡Te agarro más nuevo! ¡Prometo! ¡Ah, por qué no! ¡He's... En la parte traducion. ¡Y no sea de España! ¡Ah, ya! ¡That's the thing! Puedes cantar Feliz Navidad. ¡Ah! Pero eso puede no ser con las navidades. Empezamos las navidades cuando es navidad. Ese directo va a ser un directo de navidad. Y va a ser pequeño porque... Porque... Porque también quiero celebrar el Navidad. Te recomiendo atrapar un Chupbuck. Chupbuck. ¡Sí! ¡Ah, pero yo ya hice Padarú! Ah... ¡Ayer! ¡Ah! ¡Ayer hice Padarú! ¡Ah! ¡Pero! 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 Tú cantaste Pabaloo antes de ayer, pero cantarás sí, porque después en la Navidad voy a estar en el nuevo hogar, o sea, la mejor parte está en el nuevo hogar. No, ni idea, Beavs. Ah, pobrecito. Ah, pobrecito. Ok, ok. Ah... Water gun. Ah, no entendé. No entendé. No entendé. Ah, pero si no, ya... Más o menos... Ah, mañana no hay directos porque estoy descansando y después de eso... Ah... Ah... Hmm... Porque estoy también editando videos. Edita? No, el último tipo de video que tengo. Ah... Porque todavía no tengo mi micrófono y encima de eso no podría agarrarme a Genshin. Ah, Big Sad. Ah... Ah... Ayúdame, tía. Porfa... Porfa... Sí... Necesito Beavs. Ah... Todo este silencio sin usted. Yo no mire ese buen niño Teo. Ay... Yo no mire ese buen niño Teo. Yo quiero saber si no se fue. Ah... Se fue de cualquier lado. No. ¿Drupa, Drupa? O... Duara Duara Duara? ¿Qué es eso? Ah... Qué estoy igual... Cinquenta y ocho días... Casi, casi el... Casi el noice número... Ah... Seis nueve días... Absolutely... Ah... Sí... Porque no intenta pelear así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yikes! ¿Puedo estar Shimeys en el área? ¡Oh! ¡Shimeys! ¡Oh! Ahí está Dar un papadero a... ¡Oh! ¡No lo miraba! ¿Pero? No es al revés, es como en medio de al revés Un... Road... Un roadpad? Tenía que hacerlo atrás O... Somos que vieron de parte del canal de Discord y de Noriko ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí o sí! Uh... Ok, quiero intentar pegar... Otro... Otro que está aquí No te... No quiero usarlo I don't want this one I want the cute little bug Uh... I want the cute bug, please Oh, please, no Oh, please, no Uh, más, más, más Yeah, más, más, más Oh, no Oh, no No, no Es un poquito de espacio O un poco, no tanto Uh... Come on Ah... Si solo podía usar eso cuando yo estaba con beams Yeah Uh... Taddy, Taddy Water Gunner Tengo que curar a Biebs tanto Absolutamente Ah, pero no tengo a Biebs Es cuatro Yaaay Uh... Tengo que... Otra vez? Uh... It's okay Because it's Biebs Y a mí me gusta Biebs Uh... Biebs es... Pollo... Pollo en lo bonito, sí Come on Come on Eh, ayuda ¿Vas arriba? Ok, ok Eh, perdón Es que necesito agarrar un... Un Pokémon Ninja Ball Un Pokémon Ninja Ball Yo voy a mi favorita Uh... Ya sé Espera Diciste que necesitabas... Tu vecino que ayudaste con el Internet Oh, no Ah, tía, tía Reciénmente mira Facebook Y después mira Facebook Para las memes de los niños Oh, no Oh, no Give me an offer... My queen For what? What? What is the offer? I'm so confused Yay! Chabad Uh... No, ahorita Es que quiero Biebs a nivel 5 Normalmente a nivel 5 Oh, wow Oh, tiene Charm Oh, espera Podría ser que Uranium era antes de... De la generación 6 que tenía Hada Defeat Ay... Ah... Buenas, Lord... De Papa Olma Minion Gracias, gracias Oh, Gibbs es casi nivel 5 Oh, qué bien Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Otro Hay otro chumbag Qué bien Ah... ¿Puedes sobrevivir esto? Ay, mi mi... ¡Gracias, Chano! Hola, Prizomi Ah, otro también Oh, gracias Chano Antonio para el host Qué bonito Ay... Ay... Ay, ahí... Yuh... Yuh... Mmm... Ya puede ser nivel 5 Y después solo puede gerar a mình Schapau Ay... 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 Qué bien Qué bien Qué bien para el pajarito Ay, mi favorito Ay... ¡Vamos! ¡Jump! Pero llamo a Chubby not bad Pero llamo a Birdie No necesito hacer un Birdie ¿Quién? ¡Oh! ¡Ups! Nuevo entrenador ¡Sí! ¡No se inventé! ¡Auten! Podría Podría ser este El Ok, so En Pokémon Sun En el Sol Yo tenía Equipo de Fantasmas En el En el Pokémon En En el Lanko era? Sí, ¿Lanko? Tenía un equipo... ¿Elejito? No, no, solo era random Sí, era random Esto puede ser tipo volador Sí, porque tenía casi una tema con los Pokémon que estaba agarrando Estátic Estátic? No, estátic Ok ¡Tackle, entonces! ¡Absolutamente! ¡Vamos! 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 Ok Hmm Ya había tenido ese Entended ¿Elejito? Ah No, pueden ser un entrenador Pero gente... Pero hay una gente que son más que otras, ¿verdad? ¿Elejito? Sí y no No I really like Context Battles I will never get tired of them Ok, hay una cosa que a mí me gusta más de... más que todo En el mundo de Pokémon era las... La... ¿Cómo se llaman? Las batallas de... de estilo O sea... No era de... De competitivo Pero era de competitivo de estilo ¿Nephew? Puede ser un entrenador Ah Tenía un nephew ¡Qué bien! Por el lado de papá Sí Porque estoy comprando todas las fotos De los pies Las fotos van a ser muy ricos Ah, mi Dios No sé de pie Todavía Pero... ... Pronto... Pronto... No sé Ah Ah Yo creo que tiene un burby Yo tengo los pies No, 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 no. Ah, dang it, Kuzbuck. No sobrevivió. No creí que Pokémon sería difícil hasta que me enfrenté con Máximo, Cintia y Rojo. Cintia era todas las personas introducción de competitivo. Absolutamente. Cintia era como la introducción para las personas que se competen en Pokémon. ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¿Qué compre? ¡Ah, gracias, Tushku! ¡Suscríbete! Y ven una noche. Ah, pero sí. A mí me gustaba cuando era la competencia donde puedes batallar pero primero tenías que enseñar tu estilo de Pokémon. ¿Cómo? Eran tan buenos. Ah, a mí me gustaba. Que se llamaban Hunters Battles. Ah, que toda vez se lo miran en el anime. Ya sé que unos no miraban en el anime. Ah, sí. 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 Ahhhhh. Ah, sí. Claro que quiero este bonito Pokémon, dámelo En anime, Pikachu es el Pokémon más roto No sé por qué, pero Pikachu no es tan bueno ¡Tobuyas! Toma característica con un insecto y un Pokémon mamífero Estar en su presencia es Kamaru ¡Oh, es Kamaru! ¡Sí! No sé qué nombre, es Paranjito No importa, porque estoy comprando lo de todos modos Y yo sigo jugando el Pokémon de Game Boy ¡Oh, pero qué bien! Este es gratis también Este también tiene... ¡Double Buddy! ¡Oh, no! ¡Quiero un diferente nombre! ¡I like a different name! ¡Ah, dame el nombre para este chat! ¡Please! ¡Ah, primero el tiempo de agua! ¡Chú, chau, chau! ¡No! No, podría ser esto, o esto. No, ahhh, ese mejor. No, 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 ahhh, ese. Jajaja, take my money. Ahhh, man, 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 perdón. Oh yeah, todavía puedes agarrar el equipo a Cinebone. Ok, give me. Ahhh, let's see. Uh, otra vez teniendo ir a la tía, perdón. Yendo, yendo que tener a la tía y después de esto. Uh, going to Auntie again is so sad. Uh, pero sí habla tanto. Uh, no, es que tú eres mi primer Pokémon Center. Uh, sí, esta zona. Uh, sí, era un granador, es difícil. Y que tenía un nephew. Woooo! Uh, ok, por acá, por acá, por acá. No, no. Okidoki. Ya, estoy equipada. I am ready, kind of, hopefully. Uh, ya hice este. Ok. Uh, ok. Uh, ok. Uh, ok. Voy a ganar a todo. Ah, aquí, por aquí. Ah, qué bien, ok. Ah, eso es una mistake, también. Oh! Hmm. Tengo que ir por la casa. Oh, sí, por arriba. Ah, me olvidé del mapa. Whoops. Uh... It reaches... Somebody became the buddy's... Ah! Ah, wow, wow. Ah, ya sabía. Ah, ya sabía. Ah, era un nuevo Pokémon? Uh-huh. Batalla. Absolutamente. Ajá. Uh-huh. 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 Estaba preparada. Yes! Go! Peeeps! Ah, yes, 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 yes. Ah... Yikes. Peeeps. Uh... Yo pienso que puede tener, ¿no? Una más, que no es crit. Por favor, no. No, no de la FeePix, pero yo dije... Yo dije de Tachimun, midió en uno. He lived on one, goddammit. This poor baby. This poor baby. Oh my goodness, this poor baby. This poor baby. Ah, no. No, no, no. He's so fast. Damn it. No, I didn't prepare myself. Ah. Ah, okay. Ah. There we go. Hulk. Ah, religion in my child. Ah, un día quiero jugar Creplash también. El nuevo Creplash. A mí no gustan los nuevos chistes que pasan ahí. Ah, I got a Burby. ¿Tiene Burby también? No, primero Chucho. Necesito Chucho a... A elevarse. Sí, sí, ok. ¿Puedes hacernos un favorito? No puedo promover, pero voy a intentar. El nuevo Summon. El nuevo Summon. El nuevo Summon. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Ah, sí, no. El intento de la audiencia aquí es más o menos más arriba de la Navidad. Eh... No puedo volver aquí. Oh, qué bien. Ok, ok, Tuxon... Ah... ¿Qué tal? Yo puedo volver a un energía con Flavia Otro Water Gun. ¿Qué peinal no se puede ver? Ok Ok Oh no, este Este uno, sí Pero si no quería Hacer Más o menos, más temprano O sea, no totalmente temprano Pero quería intentar hacerlo temprano No Uh Antidote? Ah, está bien. Quiero ir ya a la próxima cosa Ah Somos bastante ya Si Ah 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 A cober porque no Tengo tanto peso No No No, no 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 Oh ¡Que me puede dar un nuevo cosa! A un nuevo kid No No Kid Me Me Que te va bien, gracias, gracias A las dieciséis personas que están aquí, en Clannan Wells I meant on the game That works too Oh, oh Oh Ah Ah Porque ellos me enseñaron la batalla primero Hmm Or help with the Spokan Ooooo So Aquí en la agua hay un Pokémon diferente Ah Yikes Ah Yikes Es mal no quitarte mi dinero aun cuando te lo ganaste Mmm Mao demon Sali No they killed They were trying to kill Biebs Unacceptable Oh no, I can't get... Ok, ok, oh, oh Oh, oh, ok Ah, ok Ah Ah Arara, no, 16? Ah Arara, sí, mijo Oh Oh, tengo que ir arriba, oh no No puedo evitarlo No puedo evitarlo No, no, no You punched them instead No Por favor, por favor, mira el otro lado, mira el otro lado Ah Por fin Ok Kevlar Hmm Inferno de Kevlar, ¿qué es esto? Ah Para Velocitas Ah Ah Espera, store No, 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 no ¿Dónde está para curarme? A curar, a curar, a curar Yes Yes A curar Ah Por fin ¿Cuándo atraves a otro Pokémon? Puedes ponerle Pichulotote Ah Ah Who's attacking? Who's attacking? Hi Santiago Moreno, gracias por seguirme Thank you for the phone Ah ¿Qué? Serious, Pee, Pee Pixae Ah 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 ¿Hum Una especial? Ah Ah E a amigo Oh, wait. ¿Edrito? Oh, hey. Oh, no. Oh, it's very normal. Sí, para ponerle el piquenito en el segundo piquenito de time. Ok, ok. Ok, ok. Oh, 48. Eso tampoco. Uh, eso tampoco. Hola, valería. Gracias por seguirlo. Tiene el pelotón acá. ¿Otro? Yo pensaba que era uno. ¡Vaya, chucho! ¡Aaron! ¡Doc, chuny! ¡Si gusta! ¡Chun! ¿Qué hay? Imagínate los pies de mí. No, no todavía, pero alguien quiere pies. ¿Qué hay? No, no todavía. ¡Aaron! 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 Come on, come on, let him just win once. Tres puntos, no pienso que podía hacerlo. Chucho necesita como dos fritzes. Nooo! Oh no, Chucho! Chucho! Hola, Fernando, valería. Gabri, me has ever seen you in the video for the follow. Chucho, please. One, one, okay. Oh no. Tampi got a crit. Oh, pobrecito, Chucho. Oh. Tuxin, Tuxin, please. Me has just found a channel discord for the cult. Uh. Uh. I mean, uh. I don't know, but okay. Nunca pensaba que feetpicks era. Era algo que todos le gustaban. Yo, yo entiendo musmos. Or thighpicks, absolutely. For feetpicks, but. Uh. Eh, tal. Uh. también más standard wow Chucho otra vez y ya está chucho he next couple ¿cuántos? 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 ¿cuántos pesos tiene? ¿cuánto tiene esta persona? eso es demasiado Voy a seguir usando el texan. Yikes. Esta música, o el OST, el coro, o los timbres, se siente como las notas de las chicas corredosas. El OST para esto, como el jingo coro, suena como el carapácter. Pero eso es solo me. Ah, sí, el OST también. Eso es solo me. Sí, sí, lo entiendo. Pero no obtengo beatpick, pero al menos no son tan peor. Bueno, no tan peor, pero... No es tan peor, pero... Es como el Kinkshaming hasta que te cuesta el escadro, básicamente. Ah... Tengo un chucho para poner otro Pokémon. Tengo un chucho. Tengo un chucho. Ah, ok, ok, ok. Oh! Oh, thank goodness. 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 Ah, sí, para... para un... Multiplayer. ¡Yay! Podemos tener batallas sobre Jimen! ¡Qué bien! Estoy muy bien. Ah, no panico. Puedo ir a la noche. También, también. ¡Ah, sí! F.E.M. Ah... The trainer... ...would start to pick this one. No hay una granja de eventos... Oh, ulti... Ah, aquí... Ah... Ah, ahí está. Ah... Uh... Kind of hear Powerpuff theme a little bit. Yeah! That's what I heard too! Ah... 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 llamar... Ah... Un Pokémon... Para... Para la serie de Yakuza. Oh, yes. That would be so funny. Oooh! Berries! Espera, espera, espera. Berries, 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 berries... Ah, ok, ok, ah, esto por aquí, por aquí, por aquí, yo pienso que te dan un Pokémon gratis aquí, no me recuerdo, era años que jugaba este juego, ah, este juego, ah, it's been years, and I remember, like, I only went into the first city, and I feel like they gave you a Fremont, but I don't remember, no, no, okie dokie. Oh, ok, Ruta 2, I don't know where to go to, I don't know where to go to, I don't know where to go, I don't know where to go to, I don't know where to go to, I don't know where to go to. Ah, I don't know, if there's a different... there has to be a different Pokémon here, right? No quiero que vengan, quiero tan yfeito, pero no Ok, ok, entonces ¿Listo? Ah, ah bueno, eso está bien. Ah, es bonito, es como ya que, es porque buena. Hmm, está en medio. Hmm, mejor que nada, ok. Ok. No, please, 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 please. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ok, intento así. Pero el castillo de Atención? Ataca especial? Empezamos a Akm pickles. No importa lo que kind. Oh, no, no. Ok, ok, ok. Que bien, que bien. Hasta 12. Lo intento. En los botes. Outen pues mirarlo por la noche. Ellos están encontrando para Morai y todos individuos de especies. Y también son reconocidos por su buen... Uhhh... Uhhh... por su buen voz. Uhhh... Uhhh... Será, what? Toma... Mare. Ahora. Mare. There we go. ¿Qué? Yay, go Beavs! Beavs are in Quick Attack, yes! Ok, ok. Uhhh... Ok, más o menos por acá en Kevlar. Ahí, por aquí arriba. Próximo nombre... Uhhh... Giona? Ok. Próximo nombre Giona. Ok. Uhhh... 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 Espera, espera. Uhhh... Where is it? Save! Yes! Yes! Ok! Ok. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Hay un nuevo Pokémon en el otro. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Si hay algo más que... Este, otra vez. Ah... 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 Atrás... Espera, no. Chubbug. Ah... Chubbug va a estar en la frontera. Ah... 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 Muy bien. Yo sé que no puedo ir desde... Ah... Más allá, pero también ya no por aquí. Uhhh... Mmm... Uhhh... Hmm... Bueno, vamos a intentar hacer esto dos. Ok, ok. ¿Por qué? Bueno, vamos a intentar hacer esto. No, no. No, no. ¡Ap! ¡Ah! No, no. ¡Ah! 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 ¡Para que, para que! ¡Yup! ¿Es algo bien? ¡Ah! 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 Oh no, no podría. Good job, I uh, I built on Zico. Does Chicho poison thing? I haven't thought of that. Oh wait, it's not a poison thing. Well, no, I didn't try. I don't think Chicho was a... Uh, tipo veneno. Uh, go Chicho, please. Uh, uh. Uh, is that? Uh, this mink, or this monk just doesn't want to. Yes! Yay, Chicho can move out of here. Okay, uh. Uh, uh. Primero, ¿qué tiene Chicho por si en caso? Uh. Uh. Okay. It's not bad. It's not bad. Attack at the top. No, no, no. Attack at the bottom. I don't know. Okay. I'm sorry. It's not bad. Uh, if he has more speed, it's okay. It could be that he could help us with the special attack. Not bad. Okie dokie. Uh. Uh. Uh, waiting, absolutely. Oh, no, 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 no. No, otra vez, no, otra vez, no, otra vez. Atrás, 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 atrás. Okay. Antes de jugar otro Pokémon. Me voy yendo, cuídate el resto. Ah, sí. Que tengan buen noche, Fabio. Ah, Kiteoki. Ah, Kiteos. I already got a beach. ¿Puedo irme de aquí? No podía irme. Oh, okay. Oh, no, no, no. Oh, no, no. No, 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 no. Ah, por favor. No, no, no. B2B. Oh, it's Barbie. Sí. Ah. Ah, sí. No, 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 no. Oh, but I don't know. I'm so sorry, Tomare. Uh... this one. Uh... congruent. Um, never get R34. What? But they didn't want... The... the... the foot-pies and the 34. Okay, wait, isn't it the point of getting feet-picks to R34, though? I'm so confused. Uh, it's super fun. Uh... No, please, Chuchu, take a chance. Go, Chuchu! No? Huh? Bit of... I... I thought that was the point of feet-picks. Feet-picks are not R34. It's culture. But isn't R34 culture too? Like feet-pick hentai? I... I... I'm so confused. Oh, no. Oh, yikes. Come on, Chuchu! Ah, Chuchu isn't gonna make it. Ah, no. Go, Chuchu! Go, Chuchu! Ah, no, no. Ah, no, Chuchu! Oh, Bruce, go. Ah, Bruce, go. Ah... Ah... Bye, Yuki! And Ikehara... 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 Thanks for the first time. Bye. Ah, I thought the feet-picks was done. Frankie is disappointed. Aw... ¿Es Kuchu? ¿Es Kuchu? No, no, no. Estoy destruyendo por un Hercule. Es Kuchu. Es Kuchu. Así que los P.I.P.I.C.S. no están en tiempo. Pero... El día de mañana, el día de la vida, Gio y Mara, es muy bueno. Sí, que podrías. Sí, sí, podrías ir al otro lado primero. Que tengan buen noche, Yomar. Ok, vamos a ver. Necesito tener una lista de nombres para todos los nuevos o sea, nombres para poner a un nuevo Pokémon que quiero usar o que quiero tener en el equipo. Absolutamente. Ok. Hmm... Let's see... Ah... Puta dos, porfa. Ah, dang it. No sé si soy poderosa, señores. Eso es porque quería mirar. Oh, no sé si quire. Estamos estudían zonas en la calle, chao, belaze. ¡Ap�วย! Uhhh... Chico chico! Gçaie! ¡Gajakashau! ¡Ah! ¡Yay! ¡Chucho! ¡Te lo perdió! ¡Awesome! ¡Aww! No, hasta cuando lo criticaron es tan conmigo tampoco. ¡Yay, escándalo! ¡Yes! ¡Aww! ¡Chucho, te lo hicieron! ¡Ok! 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 ¿Se lo hizo? ¡Yay! ¡Struggle Boy! ¡Ah, que me! ¡Yoo! ¡Ah, tomate! ¡Ah! 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 ¡Entendido! Ya, me recuerde un poquito. Este es, uh, la boca, ¿verdad? Yeah, this is the brown type, or rock type. ¿Tackle? Ah, 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 ah. ¿Ah? No, no, no. ¿Por qué? ¿Pero qué? ¡Water! ¡Suscríbete! ¿No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Porque es nivel 6! ¡Nivel! ¡Oh! ¡Ah! Cero rocas, cero. Oh, puns. Absolutly. Oh, ok. Ya encontré un nuevo Pokémon. Muy bien. Pero primero quiero ir arriba. Oh, no, arriba está bloqueado. Oh, espera, espera, chequea rocas. Chequeando rocas. Aquí, por acá. No, ok. Ah, este? Este? No. Este? Ok. Ah, este? Ah, este? Los iconon toes for those V-picks. Ah. Okidoki. Ah, ok. Proximo Pokémon para atrapar. Si un despedido de Zubare, está bien. Está bien es un despedido. Est Také. Ocio no você nunca saiba. Ou sin nunca saiba. Está mal despedido. Este chico tem comitado a crime. RIP PS4 Corde. Aw, yikes. RIP PS4 Corde. No me gusta el diseño, pero siempre me quiera. ¿Hay un mejor mod? ¡Oh, eso es muy lindo! Ok. Me alegra que no me quiera. Ok, ok, yae, yae, yae... ¡There we go! Ah, hmm ... Eh, let's go. He's in the big game. Wow. A question of Boar, wagon's awful, terrible... Absolutamente terrible. Tengo el mejor procesador en i-Core 7, pero mis gráficos son mierda. Si no, tengo el i7 procesador, pero mi gráfico, la tarjeta gráfica, es tan gruta. Que es, que me da tristeza, pero estoy usandolo. Uh, yeah, next Pokémon. Eeeves! Eeeves! Okay, uh... Okay. Go, 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 go! Come on! Two, three... No! Why?! Ah, dick! I can't save Spittle. Um... Quick attack? Oh, please don't. Okay, so I didn't know. Okay, okay. It lives on one, lives on one. I can't save time. I can't save time. Are you serious? Okay! Ok, eh, tenemos que escapar, ¿entendrán? Oh, stop mocking me already, hola 14 aleman, sería que con mi 666 pido mi mi chan, sí, está bien. Sí, absolutely, sí, quería pedirle a mi chan. ¡Let the baby run! No escapar? Oh, my goodness. ¡Ami, escape! We know there is protection, we must seek, and I must summon my pit dragon, there is dragon, Vamos a entrar, vamos a entrar, y vamos a entrar. Just ape Me hacéis a 666 y me ha visto a Haqqara. No se levantó? No me hacéis, pero no se levantó. Hola Diego Mina. No la la la. Quizá, desde seguida. ¿Qué? Necesito más de esto. ¿Has llegado? 10, ¿puedo darme? Oh, creo que sí. Sí, por favor. 10. ¿Estamos 10? Ok, ok. No, pero está bien. Ok, vamos a agarrar el G.O.M.R. Y yo pienso que eso es suficiente para la noche. Come on, come on. Ok, aquí está. I am ready. Maybe. Sí. Wilson no puede hacer que yo le riego la滑a. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó sin él otro día? A ver, a ver, paso. Perdón, estoy medio dormida también. Muy bien. Y enterar de quién es Hong Kong. Sí, yo recordaba que era un fan también. Yo dije... ¡Ah, no! Perdón, tengo un gato. Tengo un gato conmigo. ¡Ah! 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 Era... Un gran mangaka. ¡Ah! 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 Un gran mangaka. Yo sin un... No estoy en el... En el... En el... En el gran mangaka. Perdón. Eh... Poisons. Es solo Poison. Ah, entrenadores nuevos mirando en cuevas... Están avisados para agarrar Antrii 2. Por la poción de Tommy. Ah, cuando no he tratado inmediatamente. Ok, ¿quién era el nombre que hizo por chat? El último era... Yo pienso que era Gilmar, así mismo. Gilmar? Sí. Por lo menos así sería el problema. Ok, yo creo que... ¿Por qué no puedo escapar? Ah, no quiero tocar. Uno en el moto y comenzaba a mover ahora en altavoz de mi ser. Escucha, feo. Giu, 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 giu. Ah, ok. ¿Esto? Ah, no, 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 ¿puedo escapar? ¿Por qué no puedo escapar? No, 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 no. Ah, por mí. No, no, no. No, no, no. Ahhhh Velocidad de arriba Especial defensa de abajo Ok y solo tiene la metal Atom Ok Ok Si solo puede darme Un momento Para ir al centro de Pokémon Pero no hay momento Que fue capaz Otra vez que me Otra vez que me No tengo Gracias por el Ahhhh No, 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 no Ok Ahhhh Dame un momento Ayy Chuchu sobrevivió El veneno Ok Ayy Mip sobrevivió Ah ok Ahhhh Supuestra ya dijo Para que hacer Ahhhh Unnikniknikami So voy a intentar Ahhhh Ok Ahhhh Ahhhh Hehehe Minkamikami Uff Uff Pensé que alguien despertó Alguien Oh no Ahhhh 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 Ok Es suficiente para la noche De clase Y Un Ahhhh Ahhhh 2 veces Yesss Puedo de chequear sólo un más Pokémon antes de ir a la nueva persona Y por ahora, dejo mis manos arriba para decir, gracias por todo por viniendo al directo otra vez. Es difícil con este tipo de micrófono, pero estoy intentando. Pero thanks a people for just coming onto the stream. It's just taking so long to, like, pack up and move, but I'll be back as much as I can. Con eso ha salido la pena. Oh, my goodness. Sí, hay clips para eso. Y después de todo, hay que descanse y yo voy a ir a descanse también. Ok, que tengan un día tarde a noche a todos. And, yeah. Thank you for letting me try out the game and have a good day, night, and or evening. It's okay, Young Metal, it's okay. I'll be tomorrow.